Aquí tenemos el amigo Cory que nos va a explicar como que se toque el Furtuto para los puercos y para la carne de rey. Vamos a chequear ahora. Es el sonido, es el sonido. El sonido del Furtuto en el campo se usa tocar el Furtuto para la vaca se toca en la tarde y esa es la forma. Ese es el sonido cuando se está pesando vaca. Entonces cuando se toca para puercos es por la mañana, se toca de esta forma. Esa es la que llega a masé picado no ha venido a Palmarejo. Carne buena y de calidad. Cory carnicería.